Prepárate para una noche de rock sinfónico inolvidable. Miguel Mateos llega al Movistar Arena el próximo 5 de octubre con su banda y 32 músicos de la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Miguel Mateos Sinfónico. Boletas ya a la venta con el 20% de descuento en tu boleta. Ricardo Leiva Producciones.